Médicos, enfermeras y personal administrativo de la jurisdicción sanitaria número 3, adscrito en Felipe Carrillo Puerto, temen a que el secretario de salud en el estado, doctor Juan Ortegón Pacheco, se esté haciendo de la vista gorda y por consiguiente solapando el daño que causa el jefe de esta área, doctor Gerardo Palacios Molina, aparte de un abandono de los centros de salud en Felipe Carrillo Puerto, a varias unidades móviles que les quitó el logo de la secretaría para su uso personal. En un amplio documento que circula por el internet y que a su vez fueron enviados a todos los medios informativos, se subraya que en lo que se vive en la zona maya en cuestiones de salud, van contra el compromiso del gobernador del estado, Roberto Borquiangulo, quien comprometió una atención de calidez y calidad para los habitantes de Quintana Roo. Aquí es al revés, cita la fuente que se agudiza la falta de medicamentos e insumos, mismos que se evidencian en los 63 centros de salud urbanos y rurales, tanto de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, complicidad del doctor Barbaciano Sanzores, en este complejo asunto. Actitudes arbitrarias contra el personal médico, enfermería y administrativos. Contraviniendo a las disposiciones de la secretaría de la Contraloría que ordena la concentración de vehículos durante los fines de semana, Gerardo Palacios hace caso omiso, incluso quitó los logos de las unidades móviles para su uso personal, como por ejemplo una camioneta Ford Blanca con plagas de circulación TB29972 del estado de Quintana Roo. La situación se vuelve más tensa porque la Secretaría de Salud ha hecho caso omiso a estos llamados, mientras tanto los habitantes de la zona maya son quienes están pagando los platos rotos por presuntas negligencias y tratos inhumanos en el Hospital Integral. Con imágenes de Antonio Medina, informo para Promovisión, Juan Ojeda.